La rutina consiste en que hoy vamos a hacer una actividad cardiovascular con el mismo peso corporal. Está incluida entre las tendencias fitness. Es un ejercicio continuo en el cual vamos a trabajar 30 segundos de ejecución por un minuto de recuperación durante 10 bloques. Al final hacemos un estiramiento y es muy importante que el usuario o el profe coja la frecuencia cardíaca para así evaluar el estado físico de nuestros usuarios. Entonces como primer ejercicio vamos a arrancar con saltar lazo. Segundo gesto, vamos a trabajar la tijeleta arriba y abajo. Como tercer ejercicio de esta actividad cardiovascular vamos con escaladoras. Cuarto ejercicio vamos a atraer desplazamientos el cual nos va a ayudar a la lateralidad del cuerpo y atraer un poquitico las partes posteriores del cuerpo. Comer verdura y comer frutas conllevan a tener estilos de vida saludables. Como quinto ejercicio vamos con spinning sin mala lona. ¿Por qué sin mala lona? Porque así no va a haber impacto contra el piso y a la vez estamos fortaleciendo meñizcos y rodillas y va a tener un mejor estado físico. Nos vamos 30 minuticos diarios, con eso tenemos. Como sexto ejercicio vamos a hacer con piernas cerradas, salticos laterales. Como séptimo ejercicio vamos a trabajar saltarines, el cual nos va a conllevar a la potencia de la cadera, a la potencia de la pierna y a la parte abdominal. Como octavo ejercicio vamos a aprovechar esta escala donde vamos a trabajar el sub y baja. Como no es un ejercicio vamos a trabajar la sentadilla, un ejercicio que es demasiado importante, tanto para la cadera como para la pierna. Como décimo ejercicio vamos a terminar con un ejercicio muy pasivo, con una plancha abdominal. Recuerden amigos que la hidratación es muy importante para esta actividad física.